Hoy quiero compartir con ustedes el batido verde que llevo tomando por años. Quiero contarles que cuando empecé a comer más saludable, empecé a añadir más vegetales a mi alimentación, empecé con la espinaca, porque la espinaca no tiene sabor, entonces se lo pones a los batidos y le da la vitamina, los minerales que tiene la espinaca, lo pone verde, pero en realidad no le cambia el sabor. Y ese es un tip que le doy a todo el mundo que quiere empezar a hacer batidos verdes, porque así si tienes miedo a que sepa mucho vegetales o simplemente no te gusta el sabor, puedes empezar con la espinaca. Pero bueno, ya yo me gradué de eso y hoy por hoy le he hecho más vegetales. Los otros que le pongo es el kel o la col rizada, que es estupenda. Y le pongo lechuga romana, porque tiene un poquito más de valor nutricional que el resto de la lechuga. Así que empecemos. Vamos a colocar el agua. El agua es a gusto. Si te gusta más espeso, si te gusta más líquido, es a gusto. Vamos a ponerle el kel. El kel me gusta ponerle una hoja grande. Esta soja no está muy grande, así que le voy a poner dos. Mientras más vegetales, mejor, porque así nos sentimos muy bien, nos dan todas las vitaminas y los minerales que necesitamos. La lechuga también pongo bastante. Llene la batidora. Mientras más, mejor. Y de espinaca, te voy a poner más o menos esta cantidad. Cogen así con la mano y se la llenan. Para endulzarlo, le pongo una manzana pequeña. Si no tienes manzana pequeña y tienes grande, simplemente la cortas a la mitad y guarda la otra mitad. Y le pongo mango congelado un poquito nada más. O sea, este es un batido de verdura, no de fruta. Si no tienes mango congelado y te gusta la banana, le puedes poner banana congelada. Pero a mí me gusta más el sabor del mango y siempre tengo congelado, especialmente para este batido. Se lo ponemos. Y a empezar. Ya está el batido. Es importante que nos quede cremoso para que no nos quede con la textura del bestar. Y así hacerlo más fácil de tomar. Miren qué cremoso. Así que los dejo con este batido, me lo voy a tomar y hasta la próxima.